Ya estamos presentes. Ahí viene una trenza hace con la lana. Sí, para que no se me enrede. Es que viene así, ve. Me voy a poner una para Navidad. ¿Así? ¿Aquí? ¿Cómo son, va? ¿Van a saber cómo se ponen para ti? ¡Ay, de verdad! ¿Sí? Miren, miren, miren. Me voy a poner ya para acá. Me voy a poner trenzas. Con esto, con trenzas de lado. Cuando se hace con su propio pelo, le meten de esto, o no sé cuál es. ¿De eso o de esa? Se lo enredan así con la trenza. Pero queda bien bonito. Yo he visto que allá en la capital le hacen eso. Con lana no es. Sí, se puede con lana. ¿Con listón también? Es que usan otro hilo, pero más grueso. Es uno más grueso que no se revienta. Bueno, este sí se revienta. Con el agua también. ¿Cuál te vas a quedar? Es como... Cáñamo, algo así. Ah, cáñamo. Ajá, de color. Sí, cáñamo de color. Hay que cuidarles que se hacen con conserva. Añame. Esos son muy bonitos. Yo he visto que a las morenitas les hacen pervasantes. Ajá, es cierto. Y les quedan solo los trencitos. ¿Usted no se las ha hecho? Yo. No me las ha hecho. No me las ha hecho. Cada vez no. No me las ha hecho. No me las ha hecho. Es cierto. No se las ha hecho. Sí. Ah, se va la comida. Es que está cocina. Veníamos para Karina y se va. Karina. Veníamos por vos también. Y si te vas, dice. Veníamos por Karina y se fue Karina. Ajá. Pero no se está, no se puede quemar. No me las ha hecho. No me las ha hecho. No. No, porque todo tiene que ir cocido al nuevo. Empezando. Ah, bueno. La papas. Ya quedan también en el río. No, por el río. Ah. Ah, pacientemente que lavanse. No, la venda quiere ir al río. La llamos al río. Allá no van a lavar al río. ¿Cuántos años tiene la lena? Ya no puedo usar la ropa celular. ¿Cuántos años tenemos? Diez. Ah, diez. Qué grande. Sí, diez años. La herencia ya, eso es bien de herencia. Ya se maquilla. Ay, está mejor que uno. Así me doy cuenta yo. Yo maquillaba. Yo que ya tengo 37 años no me cuesta. Le cuesta uno para dejarlo. Ajá. Los niños son pilas. Ya, de verdad que sí. Ya se está delimiendo. ¿Viste un líquido de eso? ¿Ya viene ahí? Y a ver si se está haciendo el líquido. Vamos a ver cómo se lo hace. Me tiene práctica. Me gusta aprender a hacerme el líquido. La mamá sí se fue. Sí. ¿Y el mañana regresa? Sí. 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 Lo que pasa es que no, el rojo no tiene nada. No es cuál era más oscuro y cuál era más claro. Entonces empecé a trabajar con eso. Pero este también era más claro. Sí. Este es más claro. Este es más claro. Ah, este es más oscuro. Sí. Me gusta más cuando quieran así. Es cierto. Y hay que deshacerlo. Sí. Sí, tengo que quitarlo. ¿Y lo voy a quitar? Sí. ¿Y con gilet? Sí, tengo unas pincitas que son más fáciles para deshacerlas. Ah, bueno. Ajá. Ay, qué lindo. Sí. Ahí también no se lo le voy a dejar. Y como estaba ahí adentro, entonces empecé a ir hasta que salgo para ver quién vio los congues. Sí, pues. Bien se ve ahí. Sí, se ve ahí. Ahí sí, ya se ve bien. No se ve. Pero qué bonito está quedando. Sí, sí, la verdad bien bonito. Ya casi. Ay, tengo que terminar esta. ¿Y para cuándo se lo pidieron? Es que este es un pedido de cuatro mantas. Y este. Cuatro mantas. Sí, pero me llevé casi un mes para las cuatro mantas porque las mujeres son... grandes. Demasiadas. Ajá. ¿Y si son grandes le cuesta a usted? Pasa una semana trabajando. ¿Y si son chiquitos? Ay, no. Porque ahorita acaba de empezar a bordar esto. Y ya lo llevo. Ajá. La meta es terminar esto y terminar este. A ver. Las flores. Estas tienes que terminar hoy. Ajá. No terminó de bordar hasta las diez de la noche. Ay, ya tarde. Ajá. Salió mal. Ese comienzo a las cinco de la mañana, a veces a las diez. A las seis, te diga. Perdón. A las seis de la mañana y así. Y terminó a las diez de la noche. Si no, no rinde. Ajá. Sí, porque ahorita es la fecha de que ya no llueve y ya nada. Ahorita. Ya a las ocho ya vemos para afuera. Ya a las ocho hay demasiado calor. O sea, esto es fecha para navidad. Todo esto es seco. Ajá. Es bastante calor. Y aquí afuera siento bien fresco. Sí. A ver si tiran aguita así como está ahorita, ven, se siente fresco. Tiran agua. Ya cuando se tiran, tiran agua. Gracias, Karina. Gracias. Yo sé que viene sentado. Viene sentado. Viene sentado. Gracias. Ya este es el último para entregar el pedido. Ah, ¿ya hizo los demás? Ya. Ah, bueno. Solo tan, chaval. Nadie. Es que a mí me gusta preguntar. Está bien chute. No, me gusta preguntar. Yo estoy bien dudoso. Siempre estoy de esos de que... Tiene que sacar su duda. Si estoy ahí y miro algo así que me llame la atención hasta no preguntar, no me quedo quieto. La curiosidad mata, la verdad que sí. Cierto, mata. No, pues es bueno. Sí. Si vieron que para conseguir este... No me vayan a publicar. Santiago Batistela. ¿Hasta dónde? Santiago Batistela. Ah, se va a lector. Hasta allá se va. ¿A venderlo? Sí. A conseguir este material. ¿La lana? Es que esta no es lana. ¿No es lana? No. ¿Verdad? Porque si no, no se pudiera hacer así como lo tiene. Es que por eso dice ella de que este es el que utilizan para el pelo. Ah, yo pensé que era lana. Es que esta es la lana. Es que esta es la lana. Yo así dije. Sí, este sí utilizan para el pelo. Pues no, eso. La lana se consigue aquí nomás. Ya ven pues. Por eso yo dije. Sí, para que no dicen pues. Ah. Yo estaba diciendo. Sí, ella dijo. Es que hay uno más grueso que este para hacer el... Como el cáñamo. Ajá. Sí, pues si la Katy lo dice. Ay, me da nervios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo va? Me da nervios. Y como Danche se llama, no. Y el domingo fui al médico y de una vez se atroche. Ahí lo trae. Yo voy a poner trencitas así. Póngaselos dos aquí. Ahí hay dos. Ah, dos. Prensar con... Ajá. Con la gorra aquí, ¿verdad? Con... Super Blue. Pégaselo con Super Blue. Super Blue. Super Blue. Super Blue. ¿Con qué? No. Se me traba el... ¿Cómo se mira? Como la India María. Ay, malito. Ah, le quedó, va. Sí le va. Sí le va. Sí le va, dice. Vamos a ver. Pura... Ya queda. Marta le empreste el corte y... Qué mal. Órale, la India María. A ver, ya le quedó las trenzas, eh. Como la India María. Calidad va porque así no se... Se enredan, va. Es que así no se enredan, va. Así no se enredan. Ajá. Pero si solo las desato. Y voy agarrando hilito por hilito, se... Sí, sí, es cierto. Se enreda de cambio así, no. Es más fácil. Con esto se hacen los cortes. Ajá. Con esa manita. Con esa manita. Ay, pero así... Yo... Yo fui una vez a Salcajá, a ver cómo hacían los cortes. Pero ocúpame. Así los grandes... Ponen la máquina. Un gran... Un gran cuento que lo agarran. Ajá. Ya. Comienzan a meter cada hilito. Ajá. Cuando compremos... Ustedes hacen... Y cortes. Quisiera prender por el moble o no. Es el cuadro. Es el cuadro. Que ocupan y como un palito. Ajá. Pero extienden bastante hilo como de aquí hasta allá. Y ya estamos. Empiezan a hacer. Ajá. Es que es una rueda así y ponen el hilo alrededor. Lo abren y lo ponen alrededor. Y van jalando y van... Haciéndoles en esta posición así de a la boca. Ajá. 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 Es que es esa aguja. Por eso... Ajá. Es así. Y doña Gabina hacía así. Ella también hacía así. Por eso es caro, va. Sí. Es el... La ropa típica. Y no se llevan una semana para solos. Se llevan una vez. Para solos. El... Sí. Imagínense el... El caro que... ¿Cuál es el mejor que hay? El botón. El bordado. El bordado. Ajá. Es así. Mi abuela hacía antes, pero ahorita ya no más. Pero pesa demasiado o no pesa? Pesa. Pesa. Bien pesa. Pesa. Porque los bordados y todo eso pesa. Sí. Pesa. Pesa. Ajá. Yo mandé un mantel para los Estados Unidos. Le cobraron a la suscriptora 85 dólares. Ah, chévere. Ajá. Y pesa. Y pesa. Es y no le más pesa. Ajá. Y eso que era un mantel. Ah, es el mantel que nos enseñó la otra vez. Ajá. Se lo carga. Pensaba si yo hasta me quedé asustada porque... Ay, se tocó que pagar... ¿Cómo le llaman esto? Por si acaso se pierde, ellos reponen lo perdido. Seguro no se aprovechan. Ajá. Por lo mismo. Y si dieron un mantel, ni posibilidades de recuperar. Por eso se pagaba seguro, porque sí, ellos reponen lo que se le ponía. Ajá. Ajá. Se le trabó de la Katy y se le trabó la lengua. Ajá. No, se trabó. Se le contagió. Se le dio. Se le dio a Katy. Este Dairi que diga. Ajá. Usted decidirá, pues, qué hacer. Ajá. Acá le hago la entrega. Uno. Eso. Dos. Sí va. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Diez. A veces se me mojan las cosas. Nueve. Y diez. Una persona de apellido Gómez. Sí. Ante todo, le quiero agradecer ahí a la persona que se apellida Gómez. Muchas gracias por esta bendición. Este, para mí es una gran ayuda. Este, donde quiera que se encuentre. Que papito Dios me lo bendiga. Y que me lo pide siempre. Gracias. Y que se lo multiplique a... Muchas bendiciones. Vean aquí. Vean aquí. Vean. Que nada más. A mí me mandaron una ayuda para la casa. me tiemblan las manos el nombre es Delia Esperanza Beltrán por derroper dijo ella que diera el nombre de su esposo ah ok no despegando no que bueno una ayuda más para su casilla una gran bendición la verdad que si que tiempo teníamos el dinero ahí si ah si el esposo de doña Delia Esperanza Beltrán es Leonel Montenegro Leonel Montenegro Leonel Montenegro por la ayuda que mandó para la casa que Diosito me lo bendiga a él y a su familia que le multipliquen bendiciones así y ellos son los que mandaron para el colchón también ay yo leo gracias por las ayudas que me han mandado igual le mando un saludo a Rigoberto también y gracias por la ayuda que me mandó y a su amigo también que Diosito me lo siga bendiciendo ni quiera que se encuentre y y son tres mil setenta y cinco ya hace un gran avance ya sirve para más material si entonces lo vamos a anotar en el cuaderno para que todo me manda los nombres le doy para que lo vuelva vaya y entonces voy a anotar acá el nombre de ellos va va de ella y de él así lo anotamos allá también gracias a Leonel gracias a Leonel ahí por la ayuda y por haberse tocado el corazón verdad ya que este ese dinero le va a servir a ella bastante para terminar su casino con eso va a comprar hace falta hierro verdad material hace falta para seguir continuando por eso mismo se paró entonces con esto primeramente Dios ya se trobo avance más verdad gracias muchísimas gracias y éxitos en su trabajo y donde quiera que se encuentre muchísimas bendicenas muchísimas bendicenas muy bien es una gran ayuda para salir la casa si la verdad que si se le agradece a esa pareja de todo corazón por haber enviado esta gran ayuda que hace mi hogares de todo corazón se le agradece mucho y pues que Diosito lindo los elimine su hogar su trabajo todas las cosas que ellos realicen y muchas bendiciones para todos ahí que siempre nos han apoyado la verdad que si es un gran avance para la casita aquí el señor Gladys y como dijo aquí este Jonathan hacen falta algunas cosas ahí pero primeramente Dios amén pronto ya se va a terminar exacto la verdad que pues es una gran bendición acá para Gladys y para que se pueda seguir la casita ya la fue a ver ya la fue a ver ya van como dos paredes ya ya terminaron muy pronto se estará terminando donde van las ventanas esa es la que le falta y él puede llegar así y él puede llegar así y él puede llegar así que bonito bueno primeramente Dios hay que tener mucha fe la fe es lo importante que no nunca se debe y paciencia entonces nos despedimos de este video chicos si muchas gracias a las dos personas por tocarse el corazón y ayudar acá a Gladys hasta la próxima gracias adiós Leonel que y y y